con pocos invitados y sin la presencia del presidente o vicepresidenta de la república como años anteriores se cumplió la sesión solemne por los 200 años de independencia de la atenas del ecuador un día como hoy un 3 de noviembre de 1820 hace dos siglos ya unidos consolidamos el proceso independista el sueño de ser libres y autónomos de la corona española que nos permitiría como habitantes de esta tierra fértil tomar las riendas de nuestro destino un evento que también sirvió para homenajear al personal de salud de los hospitales sentinela en la urbe azuaya el vicente corral moscoso y el josé carrasco arteaga con la insignia municipalidad de cuenca por su papel protagónico durante la pandemia el kobe 19 sin embargo llegó a enseñar algo completamente distinto llegó a través de los pacientes contagiados como aquel rey de rey en su carroza de oro a las fuerzas de todo el personal que trabaja para la salud como una oportunidad de crecimiento interior de riqueza y de verdad fue el turno de carlos julio jaramillo delegado del ejecutivo quien aprovechó la oportunidad para felicitar la labor de médicos y enfermeras en primera línea contra la kobe 19 pero además para ofrecer detalles sobre el corredor vial cumbe cuenca azogues biblian en los próximos meses se adjudicará el contrato al grupo inversionista que trabajará en la ejecución de este proyecto con recursos privados así concretamos una necesidad y un anhelo de todo el sur del país finalmente la palabra la tuvo pedro palacios alcalde del cantón quien entre otras cosas se refirió a los planes que tiene con cuenca basándose primero en una planificación estamos avanzando en la elaboración del anteproyecto de esa nueva terminal la construcción de los cuatro nuevos mercados una obra importante como el centro mayorista de transferencia de líderes modernizaremos el mercado el arenal en medio de una celebración diferente por el bicentenario de independencia de cuenca el alcalde palacios realizó un pedido especial al presidente de la república lenín moreno que en el periodo de gestión que falta por concluir este mandato atienda la conectividad de cuenca que permitan a los agricultores a los comerciantes de las pequeñas de las medianas de las grandes industrias poder transportar sus productos así se celebró a cuenca en sus 200 años de independencia liliana llanes unción televisión